Joven de 19 años sufre graves quemaduras en su cuerpo al recibir una descarga eléctrica cuando reparaba el techo de una bodega en el barrio Boris Vega de Estelí. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Familiares de este jovencito quien fue víctima de una fuerte descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento del techo de una bodega, piden apoyo principalmente de la empresa distribuidora de energía, ya que son de escasos recursos económicos. Nosotros estamos pidiendo a unión fernosa o a alguien que sea responsable y hay que nos ayude, pues nosotros somos obreros y venimos haciendo una cadena de trabajo para sobrevivir. No tenemos prácticamente cómo sustituir este gasto. La situación del chaval es bastante delicada, fue trasladado a Managua, pero hubo cambios de planes y se regresó a Estelí. De acuerdo con la información de testigos, el joven quien resultó con quemaduras de primero y segundo grado sufrió el percance debido a que las líneas de alta tensión están totalmente bajas. Y ya se enroce con el techo, el cual la víctima, Michael López Flores, de 19 años de edad, estaba reparando. Es un peligro eminente totalmente, ¿verdad? Y el cual, pues el trabajo está parado totalmente porque yo ya no arriesgaría a otra persona, ni a pesar de que nosotros hemos traído en soldadura tanto tiempo. Yo nunca me imaginé que esos cables tuvieran tanto poder, ¿me entiendes? Que no se les podía arrimar a tanta distancia y ahí están las consecuencias, pues. Habíamos cuatro. El hecho ocurrió del Colegio Fe y Alegría, una cuadra al oeste y una al norte, en el barrio Borispega de la ciudad de Estelí. El lesionado después de ser auxiliado por sus compañeros de trabajo, fue trasladado por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos hacia el Hospital San Juan de Dios. Con imágenes de Lester Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción Díaz. Es momento de una pausa comercial, enseguida regresamos. No se retire, ya regresamos.